Chelva es un municipio situado en el interior de la provincia de Valencia... ...en la comarca de Los Serranos... ...también conocida como Del Alto Turia. Se trata de una comarca montañosa... ...con un paisaje típicamente mediterráneo... ...dominado por el Pico del Remedio... ...de 1.053 metros de altitud... ...y donde el agua ha sido siempre protagonista... ...en forma de fuentes, arroyos y manantiales... ...con el río Chelva a sus pies... ...llenando de vida y frescor los campos. El clima es seco, con veranos cálidos e inviernos frescos... ...una orografía que esconde rincones naturales de singular belleza... ...como los que podemos encontrar siguiendo la ruta del agua. Chelva cuenta con un rico pasado histórico... ...con distintas culturas que la habitaron... ...y que fueron dejando su huella en el trazado urbano... ...como el barrio árabe de Benacacira... ...que mantiene el aire oculto, misterioso y recoleto... ...que esta cultura confiere a sus espacios. El barrio judío del Azoque... ...intacto en su trazado original... ...con calles estrechas y porches de acceso. El arrabal o barrio morisco... ...que traslada el mismo concepto de ciudad musulmana. Y el barrio cristiano... ...que marca además el lugar de la primera fundación de Chelva. De la importancia de esta comarca en el pasado... ...dan fe vestigios como el interesante acueducto romano... ...de la Peña Cortada... ...que tenía como finalidad trasladar el agua... ...hasta los llanos de Villar del Arzobispo... ...donde servía tanto para la agricultura... ...como para las fábricas de ladrillos... ...que ya existían en la era romana. También existen vestigios romanos en la misma población... ...en forma de puentes y acueductos. En cuanto a sus monumentos... ...destaca la Iglesia de los Ángeles... ...considerada una obra maestra del barroco valenciano. Además, en todo el término... ...hay más de 20 iglesias, ermitas y santuarios... ...por citar sólo algunos... ...la Ermita de Loreto... ...de la Santa Cruz... ...el Santuario de la Virgen del Remedio... ...la Ermita de San Cristóbal... ...o el Convento de San Francisco. También monumentos civiles como el Antiguo Ayuntamiento... ...el Palacio Vizcondal... ...la Torrecilla de Origen Árabe... ...o su Plaza de Toros. Pero Chilva es al mismo tiempo cultura, modernidad y actividad... ...como queda reflejado en sus fiestas. Así, tenemos las fiestas patronales en agosto... ...que dan cabida a todos... ...desde niños a mayores. También las fiestas de San Antón... ...de creciente popularidad... ...gracias a sus hogueras y cuentacuentos... ...y otras fiestas, como la Semana de la Juventud... ...San Cristóbal, la Fiesta de los Mayos o Semana Santa. Un clado exponente del amor que los chelvanos sienten... ...por la cultura y el arte... ...es la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva... ...que dispone de banda sinfónica, banda infantil y coro polifónico... ...con un número creciente de socios, actividades y premios. También existe un grupo de teatro... ...centro excursionista... ...y numerosas asociaciones y colectivos. En cuanto a su gastronomía... ...es común a las zonas de interior... ...y a toda la comarca de la serranía... ...con platos recios y poderosos... ...como el pucherico espeso, las gachas, las migas... ...el gazpacho serrano... ...y los platos derivados de la matanza del cerdo... ...junto con los embutidos caseros. Se trata en definitiva de una población... ...que aúna la riqueza de su pasado histórico... ...con la cultura y el afán de superación. Un lugar donde la naturaleza forma parte de la vida cotidiana... ...con su paisaje de montañas, fuentes y riachuelos. El lugar ideal para acoger... ...un proyecto de futuro. El lugar ideal para acoger la vida cotidiana... ...con su paisaje de montañas, fuentes y riachuelos.